What's up, halcones? A HYPER! El video de hoy aquí en el canal de Hyper al combate Vamos Pikachu! Por fin ha llegado este momento En el canal de Hyper al combate Vamos a hacer videos de Pokémon GO Porque soy super mega freaky De Pokémon GO Si también va a haber videos de Walking Dead Subo mas o menos unos 4 o 5 videos A la semana y mínimo A partir de ahora voy a meter un video De Pokémon GO De trucos, de consejos De que Pokémon cojo Videoblogs Cazando Pokémon Entonces habrá un video a la semana de Pokémon El resto serán videos de The Walking Dead O Juego de Tronos o de las series También os dejáis en los comentarios Que tipo de videos queréis que os haga El video de hoy vamos a empezar con Pokémon GO Sobre todo los primeros consejos Y trucos para poder avanzar un poquito en esta trama Que nos encanta Lo más importante quizás es el inicio Podemos empezar con un Charmander Un Bulbasaur O un Squirtle Pero mucha gente me dice Que como conseguir Pikachu ¿Vale? Pues es muy sencillo Hay un truco Y el truco es Cuando apareces Te salen los 3 Pokémon Tienes que salir Hasta que desaparezcan Y lo tienes que hacer 4 veces Sales hasta que desaparezcan Vuelves Sales 4 veces Y a la cuarta está ahí Tu Pikachu Para que lo cojas Y te lo lleves a todas partes Y sea tu Pokémon favorito Muchos me vais a preguntar Que cuáles son mis Pokémon favoritos Ya os digo que de mis Pokémon favoritos Son Pikachu y Charmander Son de mis Pokémon favoritos Aunque tengo obviamente muchísimos Muchísimos, muchísimos, muchísimos más Entonces ese es uno de los trucos más importantes Otro de los trucos más importantes Otro de los trucos más importantes Es cómo avanzar en Pokémon Go En Pokémon Go En cuanto lo tengáis Vais a estar súper rayados de la cabeza Porque vais a pensar Vais a querer avanzar sin querer moveros Y eso es súper complicado Tienes que estar todo el rato en movimiento Entonces hay que ser inteligentes Para poder ahorrar espacio Ahorrar tiempo Ahorrar Pokéballs Porque las Pokéballs se agotan Y se agotan enseguida Entonces, cuál es el truco Mira, el truco más importante Que tenemos para empezar a hacerlo bien En Pokémon Go Y avanzar Es lo siguiente Tenéis que iros en vuestro mapa En vuestra ciudad Donde viváis Sea la parte del mundo que sea Tenéis que ir a un parque Un parque que esté rodeado de Poképaradas ¿Vale? Las Poképaradas Son estos logos azules Que aparecen en el mapa ¿Vale? Y esas Poképaradas Pues suelen tener Sobre todo Pokéballs Tienen más cosas Pociones y demás Pero principalmente Lo que tienen son Pokéballs Entonces En los parques Es donde más concentración De Pokémons hay Vamos a los parques Cogemos nuestros Pokémons Luego vamos a las Poképaradas Y recargamos esas Pokéballs Eso es lo más fundamental Porque si te metes por ciudad Los Pokémon que vas a conseguir Son los típicos Los Ratatá Por ciudad Lo más importante Los más Pokémon Los más habituales Son los Ratatá Son los Paras Son los Zubat Muchísimos Zubat De vez en cuando algún Sandriuk Pero sobre todo Son este tipo de Pokémon Entonces Bueno, ya cuando estamos en casa Si nos aparece algún Zubat O algún Ratatá Pues bueno, lo cogemos Pero donde están los Pokémon chulos Están sobre todo En los parques Rodeado Es importante Que esté rodeado de Poképaradas Entonces Estos trucos Son fundamentales Voy a seguir subiendo Vídeos de trucos Porque hay muchísimos 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 trucos Como conseguir Pokémon legendarios Como conseguir Pokéballs infinitos Como conseguir Este cierto tipo De Pokémon Porque muchas veces Muchos me preguntáis Pero es que yo quiero Este Pokémon Como lo consigo Bueno, pues en los siguientes vídeos Voy a decir Como conseguir esos Pokémon O donde exactamente Para empezar Yo creo que está bien Como conseguir a tu Pikachu Muy importante Super fundamental Las Pokéballs Porque se agotan Entonces Cuando vayáis Ir a un parque Que esté cerca De vuestra casa Y que esté cerca De Poképaradas Super fundamental Para recargar Las Pokéballs Entonces Bueno, esto es lo principal Yo Estoy súper enganchado Como bien veis Voy a ir a saco Y todos los días Pues lo que hago Es en el descanso Del trabajo Me voy una horita En un parque Que tengo al lado Y si me veis En el parque Yendo Porque está alrededor De tres Poképaradas Entonces me voy Las Poképaradas se agarran Cada diez minutos Entonces Voy a una Poképarada Recargo Cojo unos Pokéballs Me voy al parque Engancho unos Pokéballs Me voy a otra Poképarada Bueno, es una locura Entonces si me ve la gente Súper freaky Pero bueno, es lo que soy Es muy freaky Entonces, espero que os haya gustado este vídeo Si tiene muchísimos likes Seguiré subiendo Pokémon GO Es una de mis series de dibujos favoritas El canal al fin y al cabo va de series Y de películas Entonces creo que Y de videojuegos Entonces creo que es fundamental Que Pokémon GO Este en el canal Y cuanto más likes haya Pues más vídeos subiré de Pokémon GO O incluso pues salir un poquito a verlo Entonces yo de momento me quedo con mis Pokémon Yo de momento me quedo aquí con mi Bulbasaur Que voy a entrenarlo un poquito A ver si se pone más fuerte Que está súper chulo este Bulbasaur Bulbasaur Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente Pokémon ¡POKEMONS! 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 Quiero subir un vídeo Para encontrar a los Pokémon legendarios ¿Os apetece? ¡POKEMONS! ¡POKEMONS! ¡POKEMONS!